¿Se te cae el pañal? ¡Ey! ¡No, Lucas! ¡Lukita! ¿Qué? ¡Te vas a caer! ¡Chao, me voy! ¡Chao! 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 ¡Feo! ¿A dónde vas? Te dije, chao, me voy y no te vas No viene nadie, Lu Dame un beso ¡Eh! Mira, Lu ¿Qué haces? ¡Teléfono, no! ¡Eh! Dame el teléfono ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Teléfono, no! ¿Me das un beso? Mira ¡Te pego! ¡Te pego! ¡A tú, a tú, a tú! ¡Ey! Bueno, dame un beso ¡Beso! 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 ¡Ajá, ajá! Luquita Luquita Llama a Lali Beso Luquita Gracias Vamos de paseo No toques el bombo Oh Luquita Mira Beso mamá No el bombo no Beso mamá Chao Abu Abu Casi te caes Mami Uy arranca Mami 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 Luz Adios Hola Te acordaste Te acordaste Chau Lucas Me voy Decirle chau a Luquita Son las 8 de la noche Lucas Chau Mira que feo Que soz Mira Chao Mami Chau Es La cosa ¡Gracias!